Quiero primero saludar a toda la audiencia de Ecos del Conveima y darte las gracias, decirte que sí, tuvimos tres logros importantes en el Plan Nacional, en el Plan de Desarrollo Departamental, fueron aceptadas por el Gobierno Departamental, una de ellas es tener el Observatorio del Delito en la Secretaría de Seguridad y Ciudadano, nosotros queremos que el Secretario cuando hable de cifras, hable de cifras concretas y que esté definitivamente en una sinergia con el Ejército, con la Policía y con todos aquellos que tengan que ver con la seguridad, el Departamento del Tolima. Logramos también el Observatorio de los Niños, Niñas y Adolescentes de Menores Infractores, creemos que definitivamente nuestros niños dejen de ser menores infractores en el Departamento del Tolima y estos indicadores definitivamente bajen, porque hoy en día todos hablamos de cifras distintas, el Gobierno Departamental, la Fiscalía, el ICBF y todos aquellos que tienen responsabilidad con adolescentes, no tienen metas claras y entonces así no pueden lograr impactar para poder y reducir aquellas situaciones que hoy nos están afectando a nuestros adolescentes y que definitivamente quitémoslos y arrebatemos a esas bandas que hoy quieren reclutar a nuestros niños para cometer delitos. Logramos también para que las mujeres cuidadoras tengan una mejor oferta institucional, salgan de la pobreza extrema en la que están, muchas cuidadoras dedican todo el tiempo, a hoy estar al lado de las personas que definitivamente tienen a cargo. Por eso de 800 mujeres vamos a lograr impactar 2.000 cuidadoras en el Departamento del Tolima para que definitivamente salgan de la pobreza extrema y llegue la oferta institucional para ellas.